¿Queréis que os ilumine con el emulador de PC, gente de Play 3? Pues es muy fácil, mira, os lo digo ya. Cogéis vuestra computadora, os dirigís aquí al navegador y ponéis RPC S3, que sería el emulador de PlayStation 3. Entráis aquí, TASCA, ¿vale? Como veis, lo descargáis aquí, la última versión. Obviamente para Windows, ay, perdón, para Windows tenéis que ir aquí, ¿vale? Downloads. ¿Ok? Y bueno, vais aquí, ¿vale? Windows y lo descargáis, ¿ok? No es un instalador, es un... es portable. Así que bueno, funciona tanto en Windows 7, en 8 y 10 y Windows 11, ¿vale? Es un emulador muy poderoso, también en Linux, ¿vale? Y en Mac OS. Bueno, y FreeBSD también, ¿no? Y bueno, aquí os pone toda la información de cómo se instala, pero bueno, tenéis que ir aquí. Si no sabéis nunca cómo utilizarlo, vais a Quick Start. Y aquí directamente os pone los requisitos mínimos que necesitáis en vuestra computadora mínimos, ¿ok? Mínimos. O sea, aquí lo estáis viendo, ¿ok? Una CPU AMD como mínimo de dos núcleos o con cuatro núcleos y ocho hilos. Mejor todavía. GPU OpenGL 4.3 compatible o superior. Gráficos de NVIDIA o AMD, tanto da. Yo utilizo, pues, de NVIDIA. Ya que la tarjeta obviamente es una RTX 3090 de NVIDIA. Y bueno, RAM, 4 GB de memoria RAM o superior, pero lo mínimo estaríamos en cuatro como mínimo. Yo no lo recomiendo porque, joder, si vas con cuatro, que es lo mínimo que pone, pues va a ir mal. Tienes que tener seis mínimo, ¿no? Aunque bueno, lo puedes probar con cuatro. Un portátil, una laptop de bajos recursos. Esto no os recomiendo que utilicéis este emulador porque no va a funcionar. No va a tirar nada, ¿eh? Si tenéis una PC de bajos recursos o de gama baja, no lo utilicéis porque es que no va a rendir una mierda. Directamente. El almacenamiento, esto básicamente da igual. El almacenamiento no pasa nada. Sistema operativo, ¿vale? Windows hasta Windows 11. Es de Windows 7. Y lo que sería lo recomendado. Lo que recomienda la gente para, como estáis viendo, para correr todos los juegos jugables y con un buen nivel de performance. ¿Ok? With playable performance. O sea que podéis despegar vuestros juegos con el poder de este emulador. Como estáis viendo, una CPU de seis núcleos, doce hilos, estaríamos hablando bastante bien. Incluso mejor si es de ocho núcleos y de más hilos todavía. Yo estoy utilizando una CPU AMD Ryzen 9, que está bastante bien. Es de doce núcleos y treinta y dos... No me acuerdo. Muy bien. ¿Veis? Doce núcleos, veinticuatro hilos. Lo veis súper pequeñito, pero ya lo digo yo. ¿Ok? O sea, son muchísimos hilos. Muchísimo más de lo que aquí recomiendan. Imagínate, yo puedo despegar este emulador por dos. Y bueno, GPU, como estáis viendo, mínimo recomendada una GTX 900. Yo tengo una 3090, así que bueno, cuadruplicamos esto de RAM, ocho gigas de RAM. Yo voy con 64 gigas de RAM, así que vamos demasiado sobrados. Ahora tengo 15,8 en uso y así que me quedan, pues, 48. O sea, vamos muy sobrados también. Almacenamiento. Siempre es recomendable utilizar, pues, SSD, dado que, bueno, es mucho más rápido. Y ya está. Prácticamente estos ya son los requisitos que necesita el emulador este de PlayStation 3 para despegar correctamente. ¿Vale? Incluso mini PCs, como habéis visto en la review de mi último mini PC, pues despega bastante bien también lo que sería este emulador con una CPU AMD Series 5000. En este caso era un 5600 H, o bueno, no sé, una letra al final. Estábamos hablando de 6 núcleos y 12 hilos. Que, bueno, que está bastante bien. Está por encima de lo mínimo. ¿Vale? Y bueno, aquí os dan información de cómo instalarlo. Obviamente necesitáis primero, lo más importante que necesitáis es iros a la página oficial de PS3 Update. Y necesitáis, obviamente, descargaros el último update oficial. Le dais a descargar actualización de PlayStation 3 y tendréis el PS3 Update punto pub. Esto es gratis. Vais aquí, lo descargáis. Y arrancáis vuestro emulador. ¿Vale? Yo lo tengo guardado. Bueno, podéis guardar donde queráis. Yo lo tengo en mis documentos, emuladores, aquí. ¿Vale? Y simplemente ejecutáis el rpcs3.exe. ¿Ok? Easy. Y tendréis esto en pantalla. Que incluso puedo ponerme aquí y se verá mejor. ¿Verdad? Y ya está. Lo único que tenéis que hacer primero, súper importante, os parecerá una notificación. Que si queréis configurar el emulador, que si habéis seguido algún tutorial, le ponéis que sí, por favor. Y no mostrar nunca más esa pantalla. Y veréis a continuar. ¿Vale? Luego vais aquí a File, Install firmware. E instaláis el firmware que acabáis de descargar de la página oficial de Sony PlayStation. ¿Vale? Y ya. Y luego yo os recomiendo que pinchéis el DualShock 3 para la máxima experiencia. Que yo lo estoy jugando siempre con el mando de Play 3. Podría conectar el mando de Xbox o el de Play 4 o el de Play 5 y jugarlo a través de Bluetooth. Pero prefiero jugar el mando de Play 3. Porque me gusta más. Porque es Play 3. Y nada, aquí podéis configurarlo. Vais a Pads. O bueno, a Configuración. Y por aquí a Pads. ¿Vale? Donde queráis. Aquí, Pads. Entraís dentro. Y bueno, lo pincháis. Y veréis ya los analógicos abajo ahí. Pues que ya está todo mapeado. Los triggers. ¿Vale? Y ya está. O sea, no necesitáis nada. Lo que sí. Lo que sí. Uy, lo que sí. Lo que sí necesitaréis. Lo que sí necesitaréis. Que también está en la página oficial. No me acuerdo dónde exactamente. Lo pone, pero por aquí. ¿Vale? Son los drivers. ¿Vale? Que serían estos de aquí. Yo los enseño. Para el mando. Oficial de Sony PlayStation. En programas. En emulador. ¿Veis? Este DualShock 3 SC Wireless Controller Driver. ¿Vale? Yo lo dejaré si queréis. Cuando suba este vídeo en algún lado. Pues porque lo estoy grabando. Y si lo suba a Odissi o a YouTube. Pues no os preocupéis. Os dejaré estos drivers. Que simplemente los instaláis. Y este mando nunca va a tener problemas. Para utilizarse. Con este emulador. Y luego ya. Pues aquí seleccionáis. Como veis. El DualShock 3. Obviamente. O si tenéis el 4. O el DualSense. O un. De marca blanca. Como sería yo que sé. El mando del Nintendo Switch Pro. Lo vinculáis a vuestro PC. Y aquí. Le dais a X. X Input. Que sería básicamente. Para conectar controllers. Como el Xbox. Etcétera. ¿No? O el teclado. O si queréis compartirla. Ya está. Y viene mapeado ya. O sea. Esto obviamente. El mando del Play 3. Está totalmente mapeado. No tenéis que hacer. Nada. Pero. Olvidaros. Save. Y fuera. Y listo. Luego. ¿Qué pasa? Para añadir los juegos. Es muy sencillo. Vale. Cogéis el juego. En formato carpeta. Y lo arrastráis. Aquí encima. Y ya está. Lo tiráis aquí. Dentro del emulador. Zasca. Lo tiráis aquí dentro. Y ya está. Gente. Y aquí además. Os pondrá. Si es. Jugable. ¿No? Y este emulador. Para que no perdáis. Tampoco mucho tiempo. Es que vayáis a la pestañita. Que pone compatibility. Y aquí. Pues estáis viendo ya. Vais a. Solamente. Yo utilizaría juegos. Que sean jugables. Pero. ¿Qué pasa? Que este emulador. Ha recibido muchas actualizaciones. Va. Muy bien. Incluso. Juegos. Que pone. En amarillo. Que normalmente. Se crashea. O que tiene el performance. No que va muy bien. Aquí lo pone. ¿Vale? El juego se puede terminar. Pero. Tiene serios. Glitches. En algún punto. Algunos problemas de rendimiento. Y se hace un poco más. Yo que sé. Incómodo. Jugarlo. Por así decirlo. Pero ahora. Con estas actualizaciones. Juegos. Que están en amarillo. Son jugables. 100%. Y. Los puedes incluso. Jugar a 4K. Como el vídeo que hice. Del Motor Storm. Pacific Rift. Que funciona perfectamente. Y está en amarillo. No sé si se han actualizado ya. Pero aquí está toda la lista. Podéis incluso. Instalar juegos. En formato. PKG de PSN. Instalar actualizaciones. Todo. Todo se hace desde aquí. File. Si tenéis un juego. En PKG. Pues vais aquí. Install. Package. Install. Packages. Raps. Edads. Los Raps serían. Las licencias. Y todo se instala desde aquí. Desde Install. Package. DLCs. Todo. Gente. Actualizaciones de videojuegos. Todo. Puedes jugar con las últimas versiones. ¿Vale? Y otra cosa a tener en cuenta. Si es un juego que os permite. O vuestra computadora. Permite. Pues darle el máximo rendimiento. Pues lo que podéis hacer es. Directamente en el juego. Darle clic derecho. Y. Crear. Una. Change. Hacerle una. Configuración. Personalizada. Que es lo que yo le hago a los juegos. Y luego lo arrancas. ¿Veis? Boot. With custom configuration. Lo que podéis hacer primero. Es obviamente. Poner un juego. Y ejecutarlo así. Como está. Ponéis play. Para ver. Como os funciona. Con la configuración base. Que normalmente. Muchos juegos que están así. En modo jugable. Que son totalmente jugables. No le hace falta. Ninguna configuración. ¿Vale? Lo que si va muy bien. Y vuestra computadora. Es muy potente. Podéis subirle los gráficos. ¿Cómo se hace? Pues vais a configuración. Vais. A. Donde dice. GPU. Y aquí. Como veis. La resolución reescalada. Pues. No. La podéis. Cambiar. Hacerle una salida reescalada. 1080. O si vuestra computadora lo permite. Pues. Hasta. 4K. Por ejemplo. ¿No? O. La resolución nativa. Que sería. Pues. Esto de aquí. Que sería. 720p. Los juegos de play 3. Se veían. A 720p. Solamente el menú. XMB. Saca una resolución. De 1080p. Pero los juegos normalmente. Son a 720p. ¿Vale? Y aquí podéis cambiar. Como veis. El aspect ratio. Para jugarlo a 4 tercios. O 16 novenos. Yo os recomiendo. Que dejéis esto como está. En según que juegos. ¿Vale? Si miráis la lista de compatibilidad. Os ponen. Para sacar el máximo partido. Os dicen ya. Que configuraciones. Necesitáis poner. Así que muchas veces. Os van a ir por aquí. A emulator. En. Advanced. Os va a decir. Que marquéis esto. En según que juegos. ¿Vale? En CPU. Por ejemplo. En el. CPU block. A veces. Hay que ponerlo en mega. Y hay que retocarlo un poquito. Pero bueno. Poca cosilla. Como sería por ejemplo. El anti aliasing. Desactivado. O el filtro este. Antisoptrico. Antisoptrico. Pues no sé. Por 16. Depende. Y no tiene más. No tiene otra. Simplemente aquí. Luego una vez configurado. Vuestro juego. Aquí cambia la configuración. Personalizada. Del juego. Do you want to remove to. Sí. Ya por favor. Y. Hacéis la configuración. Y save. Custom config. Por ejemplo. Yo si en este juego. Lo tengo ahora mismo. En. Como veis. Lo estaba jugando. Con una reescalación. Una salida reescalada. 1080p. Por ejemplo. Si quiero jugarlo. A. 4k. Que sería esto. Le doy a. Apply. Le doy a. Save. Custom. Y haría. Pues. Ejecutarlo con. Custom configuration. Y esto vuela gente. Esto hago así. Y el emulador vuela. Vale. A 4k. Una calidad gráfica. Que flipas. Jamás vista en Playstation 3. Y lo mejor de todo. Si lo jugáis en ventana. Justamente. O cualquier cosa. Podéis ver los FPS. Pero si lo queréis ver en pantalla. Vais aquí. Vais a. Aquí. Vais a. O aquí. Configuración. Vais a. Emulator. Vais aquí. Enable. Platforms. Overlay. Bueno. Aquí no. Porque lo hemos configurado. Con la configuración casera. Que hemos hecho. Vais aquí. Change Custom. Vais a Emulator. Y le vais aquí. Enable. Performance. Overlay. Ok. Apply. Save. Y el juego. Como veis. Automáticamente. Pues tiene ahí. Una especie de. De visor. En el cual os pone. Los FPS que está yendo. Cuanto se está utilizando. La gráfica. El RSX. Y en fin. Y nos pone. Un poco. El uso de CPU. Y yo que sé. Cuatro cosillas. Y lo podéis incluso. Agrandar. Lo vais aquí. Le dais aquí. Le dais aquí. Y le dais a. Show. Frame Rate. En Detail Level. Ponéis. Yo que sé. Hight. Que se vea mucha más cosa. Podéis mover el overlay. Apply. Close. Y si me voy al juego. Como veis. Ahora ya aparece la gráfica. Y veremos si hay bajones. O no hay bajones. Y la verdad que es. Fantastic. Así que nada gente. Espero que lo probéis. Que disfrutéis. Y realmente. Si tenéis una computadora. De recursos altos. No os hace falta una Play 3. Pero sí. Realmente os hace falta. Porque hay juegos como Dalas Tofas. Que son mágicos. Como GTA V. Que todavía no se pueden jugar. Decentemente aquí. Así que. Hay que tener siempre. Una Play 3. Para la esencia. Y la Play 3. Y la Play 3. Y la Play 3. Gracias.